No ven Carlos, mire 1, 2, 3, 4, que belleza la carita que tiene Ay Dios, no Carlos traiga la cámara para que le tome fuego No estás en cámara, no estás en batería Ay no El árbol me las pasa ahí Con la carilla blanca El árbol queda ahí bien lindo Pasa la pasa ahí Y donde está el chiquito ahí Oh chiquito, no está la chiquita linda ¿Dónde está la chiquita linda? ¿Cómo es todo? No, 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 no Hazte pan de por el suelo Uy lindos que son Miren que manada, mola Son dulcitos Cuando a los mamitas les gustan tanto A ellos ayudaron, los mamás los tiran ahí Como para llevar una parejita Pero tirarlas libremente Ellos se reproducen Tan fácil sería como acostumbrarlos A tenerles en unas aulas Que ellos vencen a comer Ah Pues una vez que está él En la tierra No, él dice que yo le cogía Yo le hago con Alberto ¿Por qué? Él dice ¡Eh! ¡Eh! Yo le hago cero Llegan a... Pero él lo veo bien Porque como ya bajaron Ahí están en el palillo Pero bien la manada No No ¿Cómo se llama? Voy a hacer el palillo Y ahora es que es rico Están en el palillo Sí, ahí está Uy, mira miel ¿Qué rico? Ahí se va bueno Y se para el palillo Igual ¿No?